Stop the show Señor, Señor, te necesito y no te encuentro para seguir No me vayas, no te alejes, no te vayas, no me dejes Quiero encontrarme en tu mirada, que si me escapó, no tengo nada ¿Dónde te fuiste? Te estoy buscando volver, volver Vueltas y más vueltas de mi vida y no sé por qué no estás Vueltas y más vueltas de mi vida y no sé por qué no estás Stop the show, basta por hoy, quiero salir del paraíso Stop the show, basta por hoy, quiero volver a estar con vos Estoy perdida, mi corazón así vacío se va para ti No me vayas, no te alejes, no te vayas, no me dejes Está mi mente desesperada, buscando señas de tu mirada Perdí mis alas y el paraíso volvé Volvé Vueltas y más vueltas de mi vida y no sé por qué no estás Vueltas y más vueltas de mi vida y no sé por qué no estás Stop the show, hasta por hoy, quiero salir del paraíso Stop the show, hasta por hoy, quiero volver a estar con vos Está mi mente desesperada, es que no señalas de tu mirada Perdí mis alas y el paraíso volver Y volver Stop the show, basta por hoy, quiero salir del paraíso Stop the show, basta por hoy, quiero volver a estar con vos Stop the show